Primero adiós, tengamos fe que vamos a salir de esto. ¿Qué es? Sí, mira. Nos ha ido muy bien, pero la pena hay que perderlo. Nada bien. Sí, mira. Sí, la verdad, mira, yo tenía fe que de ahí íbamos a sacar el maíz para el gasto y para ver si vendíamos un poco. Pero no se pudo, o sea, ahí no hay que renegar. Yo creo que son pruebas y a veces hay que pasar. Pues sí, pero imagínate, pues que galán que al pasar ya viéramos algo, pero imagínate ese tiempo que estamos así y en vez de mejorar vamos peor y ahí. Bueno, lo de la casa yo sé que es una preocupación bastante grande porque, o sea, lo que significa que si no la cancelamos no tendríamos febre. ¿A la calle? ¿A dónde más? Más que sin trabajo. Ah, pues nada más un aire en casa de Aloría del Río no te preocupes, lo importante es que yo no te voy a dejar. Sí, amor, y yo te agradezco eso, pero... No sabes que siempre voy a salir a poner unas manos contigo. No, y te lo agradezco, pero imagínate andar rebotando en la calle. Sí, no sé si te lo agradezco. Aunque a veces es aquí que me pregunto, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pues sí, yo que sepa, en mi vida nunca he sido malo, he hecho algo y... No sé, no sé por qué nos pasan estas cosas, pero... Pero, a veces Dios le pone cargas a uno, y hay que saberlas llevar. No bueno que vos me estás apoyando y... Nada, hay que... Está de una de ellas que tenemos que saber llevarlas, no renegarlas. No, ante todo, le darles gracias a Dios. Ya no es fácil lo que estamos pasando, pero... No nos podemos poner a renegar ni a llorar por eso. No, la verdad que no, este, mirá, hay café. Sí. Vamos a tomar un poquito acá. Ya, relajate, relajate, cambia la cara, por favor, amor. Sí, cuidado aquí. Buenas. 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 Este, no ha sabido ya. Sí, la duda no. Amor. Amor, te buscan. Este, buenos días. ¿Y cómo estamos? Bien, hombre. Qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Quién a visitarlo, venga? Ajá, ¿no, hombre? Sí. Sí, está bueno, viejo. Sí, pero tú estabas cerrado, después de ver, pero no salimos y... No, no, lo que pasa es que estábamos arreglando unas cositas por ahí, bueno, más yo estaba arreglando unas cosas, y no se quejaron nada de la luz ahí, viejo, que no vas a poder. Ajá, sí, está bueno, mirándola, mirándola. Sí, hombre. Mira lo que anda por aquí, viejo. Ah, sí, nomás. Está andando una vuelta y visitándolo. Está bueno que visiten los compas, a los amigos, porque uno hay que visitar a los amigos de vez en cuando. Ajá. No, por eso, porque uno no sabe cuándo uno va a necesitar la cajón. ¡Cajón! No, yo voy a ir a visitar ahorita, que ando aquí cerca, viejo. No, hombre, está bueno. Pero, jujines. ¿Quién había ido para allá, para el norte, usted? Ah, no, hombre. No, todavía no. Yo tengo que hacer unas cosas todavía aquí. Está bueno, hombre, está bueno. No, viejo, que él ya se acompañó, dije yo, porque uno acompañado casi ya no sale. Ajá. No, no, no. Esa mujer no lo deja aún. Sí, eso sí tiene razón. Ni modo, compa, así toca, va. Sí. Y cuéntame, ¿cómo está la casa? ¿Ya la pudo solucionar? Ya, nada. Ay, vieja, que estoy como el tic-tani. ¿Cómo? Bien hundido. Ah. Sí. Hasta el fondo ya, de toda esta situación que ya ha venido pasando. Y nada, cuesta, la verdad, cuesta y demasiado, porque a veces uno, pues, piensa que el día de mañana le va a salir algo bien, pero que igual, igual amanece, pero nada cambia. Entonces, es decir que usted no ha solucionado eso. No. No le digo que estoy más hundido porque nunca. Pero al rato, no pierdo la esperanza que al rato va a haber una luz al final del túnel y no va a ser la donde me vaya a morir, pero va a haber una luz. No, hombre, mire, está bien difícil para todos, mire. Y así, como por dónde voy a ir a vivir, para ir a visitar por allá, pues, por... No, hombre, ahorita no, ahorita no, no pienso en eso, y... Ah. Ajá, ahorita. ¿Pienso en solucionar este problema? Está bien difícil, la verdad, yo lo veo bien difícil de la solucionar, porque acuerden que los de banco, los de banco son bien estrictos, mire, a mí, más que si me hagan que voy a perder usted la casita, No, pero no, usted siendo mi camarada, no, 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 por eso, por ser camarada, porque, mire, yo para que usted no le meta en gasto, quererlo a pagar, y al final la voy a perder siempre, va a perder sus centavos, y va a perder la casa. Pero bueno, ahí veo usted ahora. Uy, será. Pero sí, porque... Por ejemplo, usted no va a ir a otro banco a prestar para... para que... Porque ahorita usted está vetado en todos los bancos. No, pero... Tengo fe de que... que... Tengo ganas de jugar a la lotería. Yo siempre he tenido algo de suerte por eso. A ver qué tal, a ver qué tal, solo voy a decir un billetillo ahí para... No, porque mire, ¿Qué tal? También... Para que vea que yo le pongo a suyo, porque no le... Porque me saca préstamos, eso que me saca préstamos así, pues... ¿Qué vaciado? ¿Será? Pues sí, Eso sí, que los intereses son más altos que los del banco. No, pues sí. Pero... Usted no va a perder la casa y va a tener más chances para poder pagar el dinero. Muy bien. Yo como amigo. No, gracias, gracias, de verdad, gracias. Es buena idea, si no me hubiera ocurrido. Pero ahí vea usted, si quiere... No, hombre. ... jugar a la lotería o hacer eso. Estamos, compadre, gracias por la visita. Ahí vengo a rato. No, hombre, ya sabes, es su casa, vio. Ey. Ey. Qué bueno verlo, camarada. Todo bien. No, hombre, sí, hombre. Mire, este venía a molestarlo. Voy a hacer un poco directo porque lo va a dar de prisa. Ajá, y eso, hombre. Venía a ver si usted me hacía el favor de prestarme ahí algo. Es que, vio, ahorita estoy hasta la madre en una cosa y entonces quiero salir de eso para... Ya está libre. Pero no es mucho. No, hombre, hay unos 5 mil dólares. 5 mil dólares. Sí, es que solo es para pagar una casita. Yo por ahí he vendido un terrenito, ahí tengo el dinero. Tengo el dinero ahí. Sabía que podía votar con usted. Pero eso sí que usted sabe, va, uno presta con intereses y todo. No, pues sí. Pues ahí, si usted quiere, yo presto con el 40% de interés. 40%. 40%. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Yo le entrego 5 mil, pero usted me tiene que cancelar 9 mil. Usted sabe, por los intereses, la espera y todo. Sí, lo entiendo, sí. Y como es por un largo plazo. Sí, cabrón, ajá. Entonces está bien. Pues si quiere podemos ir a la casa y de un solo le entrego el dinero ahí. Vamos, hombre. Ajá, vamos aquí, vio. Aquí en la casa de esta lo tengo. Ahorita estoy cuidándola ahí porque estoy remodelando. Ah, qué bueno. Sí, va, pues. Allá se ahoga. Dios lo bendiga, mi hermano. No, no, yo ahorita. Sí. Sí. Y yo otra parte. En los zapatos. Ah, sí, cabrón. ¿Va, pues? Estamos entonces, viejazo. Ay, Dios mío. ¿Qué onda, mamá? ¿Estás atento, mamá? Mira, a ver, fíjate que ya vino aquel, ya le di la plata ahí, ahorita ya cayó el man. Simón, pa. Ahorita pongámonos ahí coquetos, entonces, pues llegaron de vos y seguimos hablando los demás. Órale, pa. Mi amor, ya viniste. Hoy sí, vamos a salvar la casa, ¿no? Amor. Amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Amor, está bien. Calma, te senta, te voy a explicar. ¿Pero qué te pasa? Nada, lo que pasa es que... Pasa todo. ¿Me puedes explicar? ¿Sí te dieron mi préstamo? ¿Sí te lo dieron? Sí. Ay, vaya, entonces, ¿por qué estás triste? O sea, si ya salvamos la casa. Amor. Ese es el mendigo, el problema. Venía yo caminando por aquella parte sola, de la ceiba. Sí. Cuando alguien salió ahí, gracias a Dios, yo colaboré, solo me pusieron aquí, ya sabes qué, y me dijeron que entregara todo. Era lo que traía, y entonces me tocó dárselos todo. Sí. Mejor me hubiera dejado que me hicieran algo. Tal vez me dejaran algo. No, no, no sé. Buenas. Buenas. ¿Qué te pasa? Resulta que fui a un más o menos conocido y le dije que me hicieran un préstamo. Ah, entonces sí, siguió mi consejo. Sí, entonces, este, pues, yo fui, entonces cuando yo venía que me sale un, un batallar por la ceiba, en aquella parte sola, y que me quita todo el dinero. Gracias a Dios no me hizo nada. O sea, le robaron. Sí, todito el dinero. Ahora estoy, ahora estoy. Sí, se me ha hecho ley, es que ya, ya no sé qué hacer. Yo pensé que ya iba a hacer préstamos para ella y había pagado lo de la casa. No, me quedé galán fuera de eso. Sí, y yo la regué mejor que un solo, me hubiera ido para allá, para el banco a dejar. Sí, yo pensé que, bueno, hubiera hecho eso, pues, lastimosamente no fue así, No. Este, fíjese que yo igual para venir aquí, porque, este, bueno, ya que me doy cuenta de las noticias, verdad. Ajá. Eh, a informarle que, que tienen que desocupar la casa. Es que el préstamo que hicieron, pues, ah, salió de mi dinero. Entonces, aquí está donde está firmado, donde está firmado por, por lo de la casa, que son cinco mil dólares, y como dice que le robaron el dinero, este, pues, van a tener que desalojar acá, porque igual, este, pero, o sea, si estos papeles, se los firme a esa otra persona, como es que usted los tiene? Ah, es que, ese dinero era mío. O sea, ¿cómo así? Es trabajador mío, a quien le firmó. O sea, que usted, usted, usted está metido, en todo esto, quiere decir. No, en todo no, solo lo del préstamo, ya lo que le pasó a usted, mala suerte suya. Así que, me hace el favor y me desaloja, aquí lo más pronto posible, por favor. ¿Y usted cómo sabe lo que le pasó a él? ¿No le está diciendo? O sea, que me traicionó, no, no, negocio, negocio, bros. Este, vengo más tarde para, para ordenar bien las cosas, y que ustedes se puedan desalojar, ya que van a venir unas personas. Gracias, ¿Qué pasa hoy? Conmigo. Conmigo del alma. Me viene a sacar de la casa.